Se cumple desde la Universidad Cooperativa de Colombia, Cede Pasto, el IX Congreso Internacional y XVI Nacional de Odontología. Procesos técnicos, investigaciones, nuevas prácticas y acciones de ética son, entre otros, los temas que se tratan. Temas de implantología dental y también tenemos otros conferencistas de muy importantes universidades del país para hablar temas de endodoncia, temas de cáncer en cabeza y cuello, temas de farmacología y de nuestra facultad y de aquí de la región la presidenta del Tribunal de Ética Odontológica quien va a tocar el tema de la ética como un eje transversal en el ejercicio de la profesión. La ética en este momento es fundamental en la aplicación de todas las profesiones y más aún de la odontología. No estamos exentos en eso. Es por eso que uno dentro de los artículos que dice la ley 35 que nos rige a los odontólogos que es estar continuamente actualizándonos en los conocimientos por el beneficio correspondiente a nuestra sociedad, a nuestros pacientes. La Facultad de Odontología de la UCC se encuentra certificada en alta calidad. Procesos de capacitación y actualización se generan en pretensión de la mejora continua. Durante todo el transcurso del año la Facultad de Odontología y la Universidad Cooperativa de Colombia programa diplomados, cursos de perfeccionamiento, talleres y seminarios que van a brindar esa necesidad que tiene todo profesional si quiere ser proactivo y competitivo en actualizar sus conocimientos. ¡Gracias!